Cuenta la leyenda que el señor Imequetrefe, con su suomi, podía él solo contra un estaqueo de seis mogambos utilizando todos escopeta. Así que si quieres conocer el desenlace de esta historia, quédate hasta el final porque vas a experimentar cómo una sola persona puede humillar a un clan entero, todos con escopeta. ¡Hostia! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Oh, Dios mío! Lo nunca he visto. No sé qué ha pasado ahí, pero lo voy a clipear. No sé qué ha pasado ahí, pero yo lo clipeo por si acaso. ¡No! ¡No! ¡Oh, mamá! Eh, estaba oscala streaming. Que para, Darius. No sé qué ha pasado ahí. ¡No sé qué ha pasado aí! Gaspersky por su follow Bienvenido Increíble ¿Por qué se ve tan brilloso? Es una configuración que tengo puesta en el juego Gente Para ver mejor el brillo, el contraste La saturación No me jodas que te has girado, Tramusos, hombre No me jodas que te has girado, tío Troubles, girl That's trouble, girl Y otro clip What the fuck, tío ¿Qué está pasando con los tiros? Oh my fucking, tío Guasalaria, ¿cómo estás? Nice aimhack Nice way of humiliating you, bro Fuck your hack, idiot Fuck you, bro Easy Easy, my body A describir a quien por el follow Kiss for you, bro Kiss Kiss for you Easy, pisi гол, hop, no Smoke her in it No, no No, no No, no I'm getting it I'm getting it Get one Get one Tomato ainen No Oh ns Of Is Do 이걸 Hehehehe Hehehe 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 Mom Dad 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 ¡No! ¡Sam! Por si lejos te he ido, tío ¿En el camino? Helga Gabón ¡ Alexandré! ¡No, no! ¡Estoy aquí! ¡Ay, me han visto, gente! ¡Me han visto! ¿Qué es? ¡Gracias!